Que respete mi derecho. ¿No fue lastimada ahorita? No, pues soy una mujer fuerte. Yo esperaba esto. No soy una mujer. No, no esperaba esto. ¿Sí pensaba que sí podía ingresar? Yo sí pensaba que podía ingresar. Porque además el presidente dio su palabra. O sea, él dio su palabra. Él dijo que si yo conseguía alguna OVN, que lo obligara, lo iba a hacer. Y la logré conseguir porque, pues, sí es cierto que el presidente dice que soy la única que tiene la capacidad de presentar tantas denuncias. Yo trabajo de lunes a viernes, a veces al sábado del Senado. El presidente dice que está en campaña. ¿Sí pretende llegar a la escritura de gobierno y esto forma parte de su campaña? Este tema no lo voy a tocar aquí porque este tema... O sea, a ver, yo no necesito un pedacito de la popularidad del presidente. No lo necesito. Yo tengo mi propio camino. Toda mi vida he logrado las cosas por mi propio esfuerzo. Así es que no, no vengo a pedirle un pedazo de su popularidad. ¿Rechaza que esto forme parte de una campaña política para llegar a la escritura de gobierno? No, no, no. ¿No lo rechaza? Fíjese usted que sin hacer campaña política estoy en el primer lugar en todas las encuestas. O sea, ya estaba en el primer lugar en las encuestas cuando llegué aquí. ¿Puedo mostrarme el documento? Este lado, este lado, por favor. Aquí hacia izquierda, por favor. Gracias. Gracias. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. No sé qué me da esta señora. Y es que mira, así trató de entrar a la mañanera. Fíjate nada más. Vamos a ver este video, mi querida. De empujones. Sí, ¿no? Qué bueno que no quería decir eso. Show. ¡Déjala pasar! ¡Déjala pasar! ¡Dájala! ¡Ella trae orden! ¡Pásale, senadora! ¡Pásale! ¡No estás sola, senadora! ¡Eso, eso, ya pasaste! Lamentable. Lamentable todo este circo que se hizo ahí afuera de Palacio Nacional. ¿Eso es afuera o es adentro? No, es ahí en Moneda, por donde entramos los que estamos acreditados. Sí, mira, mira, aquí quiero hacer varias menciones. La primera, ella dice ahorita en esta declaración que ella no necesita un pedacito de la popularidad del presidente. Dice, no, no es cierto. Que ella va a primer lugar en las encuestas. Bueno, ¿sabías que su propio equipo de abogados la desmiente? Su propio equipo de abogados. Te voy a compartir la pantalla. Ayer precisamente lo estaba, analizamos todo este relajo de Xochitl Galvez en el programa del Rojo Vivo de anoche. Miren, tenemos en pantalla la página web de Consejo Nacional de Legitigio Estratégico, que es una asociación civil de tantas de derecha que apoya los intereses de personas como Xochitl Galvez. Aquí, como podemos ver, dice, síntesis de la sentencia que ordena haya derecho de réplica en las conferencias mañaneras. Ojo, lo que ya desde aquí está mintiendo, porque esto no es un derecho de réplica para que se le manda a las mañaneras. Es para darle a Xochitl Galvez su derecho de réplica de acuerdo a la presunto dicho de un juez. Y digo presunto dicho porque no hemos podido ver, al menos en línea, el dictamen judicial completo. Bueno, en esta página se publica la síntesis del documento que exhibió esta Xochitl Galvez y aquí en esta parte, en esta parte que estoy resaltando, que es una síntesis, es una síntesis de un argumento más grande, dice, Las conferencias matutinas brindadas por el presidente de la república todos los días a las 7 de la mañana en el Palacio Nacional, de acuerdo con el propio gobierno federal, son espacios de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, y aquí es donde está el desmentido de lo que dice Xochitl Galvez, ese ejercicio trascienda a lo estrictamente informativo y se ha convertido en un verdadero elemento de gobernabilidad, desde donde se marca en buena medida la agenda nacional, desde donde se ejercen actos de gobierno y o se realizan afirmación, se realizan afirmaciones o se difunde información sobre personajes concretos. Si lo que dice Xochitl Galvez de que ya no necesita un pedacito de la popularidad del presidente, Si lo que dice Xochitl Galvez, sobre que él ya no necesita el pedacito de popularidad del presidente, si eso fuera cierto, su equipo de abogados no estaría diciendo que las mañaneras marcan líneas de gobierno. O sea, si no fuera tan relevante, ¿por qué los abogados de la propia Xochitl están diciendo que las mañaneras marcan líneas de gobierno importantes? Entonces, si lo necesita o lo necesita, en mi opinión, después de haber visto videos, declaraciones e incluso videos de gente que dice apoyarla, me queda totalmente claro que lo que menos le interesa a Xochitl Galvez es ir a ejercer un derecho de réplica, que es uno de los elementos del derecho a la libertad de expresión, normados por el artículo sexto constitucional. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de derecho de réplica y de libertad de expresión. Este artículo, esta ley, trae el artículo 13. El artículo 13 es importante y no lo menciona la síntesis del equipo de abogados de Xochitl Galvez, que es el de litigio estratégico. Voy a compartirles la pantalla de lo que dice el artículo 3. Es un parrafito chiquitito, pero sería importante que litigio estratégico, que es el equipo de abogados de Xochitl Galvez, lo hubiera mencionado en su síntesis. Fíjense, dice... El contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas. Es decir, que Xochitl Galvez no puede entrar y hablar del Tren Maya, no puede hablar de la Guardia Nacional, no puede hablar de los medicamentos para niños con cáncer, no puede hablar de actos autoritarios, no puede hablar de dictadura, no puede hablar de narcoelecciones, no puede hablar de atentados a la libertad de expresión, sino únicamente se debe ajustar a lo que dijo el presidente sobre lo que son los programas para adultos mayores. Sobre eso y solo sobre eso se tiene que fijar Xochitl Galvez, ¿no? Bueno, y esto lo menciono porque hay mucha gente en redes sociales que empezó a mandar tuits diciéndole que mencionara lo de Tren Maya, que mencionara lo de los medicamentos para niños con cáncer, que mencionara también los atentados a los derechos políticos de los candidatos de oposición por parte de Morena. O sea, no puede entrar y hacer eso, lo dice el propio artículo 13 de la ley reglamentaria del sexto constitucional. Ahora, lo que sigue es importante, y por eso el derecho de réplica que exige Xochitl es muy, pero muy absurdo. Dice, y no podrá exceder el del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes o por resolución judicial, dada la naturaleza de la información difundida, se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, ratificación o respuestas pertinentes. De acuerdo a la síntesis que hace el equipo de abogados de Xochitl Galvez, la sentencia del juez que la ampara para que se le dé el derecho de réplica no especifica que Xochitl pueda tener un tiempo mayor al que el presidente utilizó para hacer alusión a ella en la conferencia de prensa del lunes 5 de diciembre de 2022 desde una base naval en el estado de Campeche. Ahora, ya para cerrar esta parte, ¿quieren ver cuánto tiempo dedicó el presidente a aludir a Xochitl Galvez? Digo, para que, como se dice, ¿no? Para que conste en actas, porque cuando ves el tiempo... Como dos minutos, menos de dos minutos. Bien. Acabo de compartir, tengo el fragmento de la mañanera en el que el presidente se aludió a Xochitl Galvez. Y por lo que está Xochitl Galvez está haciendo show. A ver. ¿Cuánto invirtió de su tiempo el presidente? A ver si me compartes la pantalla, mi querida Adri. Ahí está. Bueno, fíjense, estamos aquí en la página, en el canal de YouTube del Centro de Producciones de Cepropie, que es la instancia oficial del gobierno para difundir todo lo que tiene que ver con gobierno federal. Estamos en el segmento 1 hora 26 minutos 55 segundos. 1 hora 26.55. Ahí es donde empieza el presidente a hablar sobre el tema de adultos mayores. Y en este lapso de tiempo, está la elección a Xochitl Galvez. Chéquense. Estamos en contra de los programas de bienestar, porque es populismo. Ya lo están diciendo. Ya les está saliendo. Es buenísimo eso. Acaba de decir la señora Xochitl Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo. Y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública. Hasta ahí, tal cual. Eso fue lo único que dijo el presidente. Mira, quedamos en el 1.27.56. Quiere decir que el presidente utilizó de una conferencia de 3 horas, 18 minutos y 40 segundos, el presidente utilizó un minuto para aludir a Xochitl Galvez. Un minuto. De acuerdo a lo que marca el artículo 13 de la ley reglamentaria del sexto constitucional en materia de derechos de réplica y de libertad de expresión, Xochitl Galvez tiene un minuto para ejercer su derecho de réplica. Un minuto, Celsín. Un minuto. Y por un minuto ha hecho todo un circo donde dice ¡Ey! Están faltando a mi libertad de expresión. Oye, o como este meme que hizo Poncho Gutiérrez del Deforma, ¿no? Me están censurando, el presidente me está censurando y todos los micrófonos el día de hoy ahí con ella. Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué censura! Yo me pregunto, se estuvo convocando en redes o si les paría apoyar a Xochitl Galvez. Había más comunicadores cámaras y micrófonos y algunos odiado, pues sí, odiado porque se han ganado... La trans corporativa estaba cubriendo el show de Galvez, ¿eh? ¿Dónde estaban los que iban a ir a apoyar a Xochitl Galvez? Yo incluso lo puse en mi cuenta de Twitter. Yo quiero ver cuántos juniors y patrones van a ir a apoyar a Xochitl Galvez porque se le ocurrió, se le ocurrió ir a ejercer su derecho de réplica un lunes a las cinco y media de la mañana. Cualquier persona que tenga un trabajo serio no va a dejar de ir a chambear por ir a apoyar un capricho de una legisladora que hace de todo hacer aportes para el mejoramiento de las leyes de este país. Qué circo, de verdad, qué lamentable que una senadora, una representante del pueblo de México haga este tipo de tonterías.